No, se llama Live or Runeterra Vamos, quiero jugar una Ok Go A ver Eh, mazo inicial Ah, está bien, para iniciar, vamos a aceptar Cuidado que se me trabo esto Vamos a jugar otro game No sé contra quién voy Pero hay emotes aquí también Vamos a poner el águila Ok, esta carta, gente ¿Qué tiene? Aquí dice, aspirante Puede elegir la unidad que bloquea Obliga a tu rival a adoptar una postura de bloqueo Es como para cuando me ataque Puedo elegir Eh, qué unidad me va a atacar Vidente iluminado Cuando lanzas un hechizo, otorga uno más uno Un aliado de más arriba del mazo Ok O sea que si lanzo esto Pero tendría que lanzar un hechizo luego No, voy a quedarme así Voy a pasar No quiero atacar ahorita Se me ha trabado esto, gente Una disculpa, eh Ya está Vamos bien No se escucha la música No sé por qué Ok Eh, ahora mismo Él tiene Ah, este es el El prodigio de la academia Ataque rápido Eh, tiene A la hora de atacar Golpea antes de Que su bloqueador Bien Podría hacer algo Pero Eh, creo que voy a Intentar Pasar Porque No me conviene Hacer mucho ahora mismo Estas cartas Si no me equivoco Eh, tienen un efecto especial Si las combinas con otra Pero no sé Esa mierda Sabía Ok Creo que puedo utilizar Esta carta Pero Voy a pasar No quiero atacar O sea Esperaré a que él ataque Y defenderé Ya tengo poder de Shiso Bien, tenemos este poro Este es muy bueno Es su turno Así que Toca ver qué hace, gente Si, es el juego nuevo Este por el Diez décimo aniversario Ok, tenemos Podría poner al Brown Y así anularía Aparte Brown tiene dos cosas aquí Puede elegir Qué unidad desea bloquear Y también se regenera Toda la vida Al comienzo de cada ronda O sea que es un Hiper tanque para esto Y podría utilizar Con la Con la carta Bueno, ya que él me intenta Atacar Podría anularle Una de sus cartas Tirando esto Y haciendo que mi Brown Suba de nivel, ¿no? Es un Es un hechizo Que tarda un poco Pero así Ok, los enfrento Destruyó su carta What? ¿Qué pasó? ¿Qué activó esto? Piltover y Sound What? Le bajé la vida A mi Brown Ok Tengo que poner esto Me va a pegar directamente Me destruye al Brown Es que No sé qué pasó ahí Supuestamente Yo tengo más daño Que eso Y me Y me Me ha pegado What? No, no pasa nada Defensor Estos creo Que lo que hacen Gente Son cartas de aguante Recibo uno menos de daño De todas las fuentes Esto está bien Creo que voy a utilizar El Voy a utilizar este Y si me ataca Pues ya está Tengo que esperar O sea No sé No sé qué pasó ahí O sea Si mi Brown Tiene más daño Seguramente Tiene un Este efecto No sé qué sea Lo que tenga Gente Ok No Voy a esperar No puedo atacar Ahora mismo Es que si ataco Voy a terminar Perdiéndola O sea Que tengo que esperarme Es que este mazo Es más defensivo Gente O sea Tienes que esperar Que el enemigo te ataque El problema Es que he perdido El Brown Y estas cartas Son de ilusión Si no me equivoco Es uno de costa Ah ok Perfecto Voy a pasar Necesito otra carta Ya tenemos el mana De nuevo Ok Va a atacar Con todo Seguro O sea Es lo que tiene Lo que podría hacer Es bloquear A este de acá Y Pues recibir El daño Que me va a hacer O sea Es lo único Que puedo hacer Estos Estos tipos No sé por qué No los puedes destruir No entiendo Prodigio de la academia Ataque rápido Aquí dice Miren A la hora de atacar Golpea Antes que su golpeador O sea Que tiene que ser Superior Ok Este está bien Creo que ya tengo una idea Tengo cinco Nada más Tendré que esperar Una ronda más Ok Vamos a esperar esto Veamos que sale Tiene cuatro Tiene cuatro de ataque O sea Que podría poner al poro Tengo una idea Con la que me podría defender No estoy seguro Del cien por ciento Cuando se invoca el mana El hechizo se recarga Me voy a poner al poro Ahora Tengo dos de poder De hechizo A ver si pasa la ronda Este No Yo no voy a atacar Esta ronda Ok Bien Tengo esto Esto es bueno Es bastante bueno Pero Voy a sacar este Es que saco todas las cartas Este tipo Podría intentar atacar Si saco a este Pero Voy a poner la defensa Este Bien En caso de que me ataque Con todo Defenderme Yo también Con todo lo que tengo Otorgo un aliado Tres de daño Y tres de vida Esta carta es buena Y la voy a utilizar Después ya que tengo El poder de hechizos Extra Y esta también Es buenísima O sea En la siguiente Voy a tener una carta Muy poderosa Pero tengo que acabar La ronda Porque es que Debería intentar atacar En verdad Voy a atacar Con una carta Nada más A ver que pasa Tiene que defender Pero yo tengo más daño Que todas sus cartas Así que Seguramente Sacrifique una Ya está Le he hecho daño Directamente al nexo Eso es bueno Porque este es el efecto Que tiene la carta Aquí dice abrumar El daño extra Que inflinjo Al bloqueador Lo recibe el nexo enemigo Por eso mismo le pegué Ahí Ojo Descarta de tu mano Roba 3 Inflinge daño A cualquier unidad Damn ¿Qué es? Descarta Descarta tu mano Roba 3 Inflinge 3 de daño A cualquier Me va a matar al poro El maldito Podría Salvar mi poro Y activar esta Para que no lo mate Y además le daría más daño Ahí lo he counterplayado Lo va a atacar Que es lo que va a hacer El ojo del oráculo Es lo que hace Te ayuda para decir eso Y ahí prácticamente Le he hecho El counterplay Para que no me mate Al poro Ahí lo he usado Pero me lo iba a matar Si no hubiera hecho eso yo Ok Acaba la ronda Ronda 7 Oh mira Otra carta Esto es bueno Me va a atacar Con todo De nuevo El maldito Bien Ojo que Creo Que lo puedo destruir Feo Ok Aquí tengo que defender Yo No me queda de otra La bendición De la nieve Y las estrellas Ay no Espérame Esto no A ver Que pasa eh Pero seguramente Aquí Se le regresó el ataque Este lamentablemente No lo pude destruir Pero ahora tenemos Este grande Que también Me va a dar más daño De nuevo el poro Lo tengo súper potente O sea Estoy aguantando Como puedo En serio Estoy muy mal Y me quedé ya sin cartas Actualmente ya estoy Muy atrás Ok Toca su turno Ah ya saco sed Estoy destruido Totalmente aquí El tipo tiene un mazo Ya personalizado Tan rápido Debería ser un mazo Ah mira Tenemos al Garen Uh no está mal Podría ser buena eh O sea el Garen Me puede salvar Pero Voy a intentarlo Voy a atacar Con estas dos cartas Gente Esta carta Que tiene Cuando se invoca Ok Bien A ver Que pasa aquí A ver Como se defiende De esto Igual y me sale bien Porque tengo mucho daño O sea Tengo cartas fuertes Ok Esta debería De bajar Un montón A su Nexo Ok Lo tengo con 8 de vida Ya en el Nexo Yo tengo más vida ahora Pero Todavía falta su ataque Y no sé si otro Su ataque lo pueda defender Yo Oh esa bestia Protectora de Rubí Otorga 3 Ok Esta muy fuerte Demasiado fuerte Siguiente ronda Oh my god ¿Sabe qué? Yo creo que ya perdí Estoy Estoy en la nada O sea No tengo cartas Que activen Jalar cartas del mazo Garen se regenera Eso es lo bueno que tiene Espera ¿Esto qué es? Cura toda la vida Un aliado Después duplica su poder Y su vida No Ok Esto puede ser bueno Si duplica mi poder Va a tener 22 Y este poro Pega un montón O sea Si este poro No importa si lo bloqueas Te va a pegar directo al nexo O sea Con esto yo le gano En teoría En teoría debería de ganar Bien Bueno En verdad No Porque tengo que atacar Ay Me va a atacar con todo Si no me gana en esta ronda Yo le gano Ojo Si no gana en esta ronda Es GG para él Tengo que bloquear Obviamente Voy a bloquear a la Jin Voy a bloquear a este Esta carta no la puedes bloquear Porque es una carta de ilusión Pero no me importa Ok Garen evoluciona Se hace más fuerte Cumples la misión del personaje Y ahora amigo Te toca perder Lo voy a hacer en la moto de paraza Toca sacarlo El Garen se cura Obviamente Ok Avalancha Es un hechizo lento esto Inflige dos de daño A todo Tiene varias cartas Con dos de herida ¿A todo sería también Mis cartas? No Sabes que yo voy a atacar Ya para ganar Me interesa ganar Ya el juego O sea A ver con que se defiende Porque esto no debería de ganarlo Bajo ninguna circunstancia O sea Esto debería de perderlo Ya Porque el poro Con tanto daño Es demasiado fuerte Ya le gané Adiós Crack Easy Que bueno soy Dios El poro está roto Si Está rotísimo el poro O sea El poro estaba Modo Dios O sea Es que Que te golpe Directamente al Nexo Pues no sé Esa cosa Es como que Demasiado broken Estaba muy mal Pero bueno Estuvo bien El poro GG Easy De hecho Esa la subo al secundario No sé O sea A mí me gustó Muy bien ahí El poro Exodia Viejo El poro Exodia